Bueno, pues nada, vamos a hablar un poco de la prensa del videojuego y de las teorías muy someramente, porque la verdad es que el tema de las teorías que intenta explicar el videojuego, los Game Studies, o Game Studies, como se llaman, pues suelen, pueden dar pie a un seminario solo para ellos solos. Así que bueno, vamos a empezar como siempre con un video. De un juego que imagino que conocéis sobradamente. No sabe ahí. Gracias. 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 Vamos a empezar el video hacia adelante, vamos a ver la cinemática. El típico equipo de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 que arrodillado que arrodillado que arrodillado que arrodillado que arrodillado que arrodillado como analista como periodista de videojuegos y decide bueno voy a contarle a la gente no de que va sino está claro de que va pero si como funciona o cuales son sus valores más bien hay multitud de aproximaciones puedes hablar de de cómo antes hemos hablado de las intersecciones entre el cine y los videojuegos pues podemos hablar de las intersecciones de este videojuego con el cine de terror con el cine de zombies de cómo usa el gore como una forma expresiva del uso del sonido que hace para causar inquietud la banda sonora los efectos de sonido los pasos de ella también se puede aproximar uno pues desde el tema de la estética de la serie B la cinemática inicial que es muy conscientemente es ridícula y excesiva y no va a ninguna parte y usa el tópico el tópico del grupo de marines uno muy guapo una tía una tía con coletas o sea los dos tipos de mujer tal y como lo ven en Japón la mujer y la mujer con coletas pues eso la estética de serie B y el tópico un poco como discurso está también Japón por supuesto Japón Japón cree que el mundo occidental es así y así lo expresa los policías occidentales son así esto está pasando en Nueva York Nueva York está pasando esto en este momento está también el tema de la cámara fija de como de como en vez de usar una cámara cercana al personaje que se va moviendo pues pone una cámara inamovible y los personajes entran y salen de plano y eso hace primero que parezca tengo un montaje similar al cinematográfico y segundo que segundo que proporciona escenas de agobio claustrofobia y suspense como habéis visto cuando se ha levantado el zombie pues el jugador que posiblemente ha jugado a este juego 20 millones de veces pues se ha liado y se ha ido para atrás y de repente se ha encontrado ahí una pared detrás y retrocede malamente entonces porque las cámaras están en el techo mal están puestas mal a posta para que para que haya una sensación de asfixia y de o sea esto a mi me parece muy interesante en los primeros Resident Evil como el planteamiento visual del juego refuerza la sensación de agobio y de opresión acompañando el claro el control que cuando cuando entras cuando sales exactamente cuando sales de un plano de repente la orientación ha cambiado y te encuentras con que ibas andando hacia allá y de repente estás andando hacia el otro lado y esto pasaba en el en aulín de edad pasaba mucho pasaba hasta en hasta en la la abadía del crimen o sea esto es un es un drama que nos ha atenasado siempre pero al ser un juego de terror pues 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 bueno justificación o no el caso es que es así y al ser un juego de terror pues incide en que en que es más más agobiante más estresante y bueno y finalmente una perspectiva genérica de vale es un juego de terror en que se parece en que se diferencia de una película de terror estos son cuatro o cinco enfoques que se me ocurren a bote pronto sin ponerme por supuesto habiendo visto solo este trozo sin ponernos a jugarlo a fondo porque luego por supuesto aparecen más monstruos el argumento se desarrolla en fin y por supuesto hay mecánicas de juego que no aparecen aquí al principio y que se pueden desarrollar bueno pues la prensa en su día no hablo de esto no hablo de nada de esto ni de las intersecciones con el cine ni de Japón está loco ni del uso de las cámaras ni de cómo genera terror en el jugador simplemente hablaba de que había zombies había pasillos y había que matarlos las reflexiones sobre el cambio en el género de en qué se parece esto en qué se diferencia una película de terror fueron pues muy superficiales las reflexiones sobre sobre su obvia ambientación salida de una peli americana mala pues también o directamente nadie se dio cuenta de que una peli americana de que como peli americana era muy mala nadie se dio cuenta y nadie habló del empleo ese chiflado de la cámara posiblemente hubo gente que lo hizo pero pero el 95% no solo se habló de hay monstruos hay perros y cuidado que te quedas sin balas enseguida esto esto eran las críticas de la época esto era porque las revistas eran así esto era esto era la prensa del videojuego bueno esto es un poco anterior pero básicamente era esto este es el número uno de la el mítico número uno de la mítica hobby consola no hay más que ver los titulares mosquies como mola tus juegos favoritos las novedades más atómicas para ver que es un producto una revista claramente enfocada a un público infantil con un argot supuestamente guay bueno todo lo guay que puede ser un argot dirigido a niños pero escrito por adultos todo lo guay que puede ser eso en realidad no sé cómo se lo tomarían los niños de entonces pero creo que creo que ya ha resultado un poco artificial pero bueno aún así está claramente dirigido a los a los niños tampoco es que la cosa haya cambiado mucho esto es una es un número de juegos de consolas reciente pero el titular sigue siendo 70 juegos para alucinar que tampoco es muy muy adulto que digamos claramente la revista o sea los juegos han crecido los juegos la estética de los juegos clarísimamente ha evolucionado hacia algo más adulto más serio más realista pero el discurso de la revista sigue siendo 70 juegos para alucinar que dice no hace falta me trates así como de esa manera ¿qué? aparte de que no te dé tiempo claro es un poco este rollo para niños de mira este montón de juegos no te da tiempo a jugar a todo pero mira toda esta montaña claro toda esta montaña mira 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 si ese dar preferencia a la calidad o sea la cantidad por encima de la calidad es muy de enfoque infantil ¿no? de más vale más vale una montañaza que 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 profundizar en los análisis eh bueno por qué por qué por qué hemos llegado a esto por qué esta situación tan ridícula de juegos de marines que se que se arrancan la garganta de de un bocado pero te lo explican todo con con términos como juegos para alucinar vamos a a repasar un poco la historia de la prensa del videojuego esta fue la primera revista de la que se tiene noticia eh Playmater que que bueno estaba dirigida a a a profesionales de o sea gente que tenía máquinas en sus establecimientos ¿no? ahí lo pone arriba for the going up entertainment industry o sea es una es una revista no no dirigida a los consumidores finales sino a los que poseían las máquinas te decían pues cuáles recodaban más cuáles cuáles te convenía tener en tu local eh bueno aquí este es un número especial de de arcades y pues ahí hay un salón recreativo cuando esas cosas lo petaban esto es del año 86 pero creo que es bastante anterior empezó a salir desde desde el 74 o sea desde prácticamente desde el principio de la industria poco después alguien está intentando entrar poco después vino lo que hablábamos antes la crisis del del 83 que en gran medida vino vino como hemos hablado antes por culpa de por culpa de por culpa de que no había una orientación para los para los jugadores los jugadores no sabían no tenían un medio de distinguir juegos buenos de juegos malos y por eso se llevó se llegó a ese exceso de títulos de títulos mierderos en parte debido a que no había una prensa que orientara fue entonces en la crisis del 83 cuando quizá surgió surgió esa necesidad de oye quizá necesitamos alguien que nos diga qué diferencia el juego de porquís de un juego bueno que alguno habría en la época la primera orientada directamente al público fue Computer and Video Games este si no me equivoco es el número uno es del 81 y ojo al letrero de arriba a la derecha que es el primer la primera revista de ordenadores divertida o sea ya basta de qué es esto gente que tiene arcades qué es eso vamos a hablar de las cosas como mola y por eso viene bien clara en la portada Toys Christmas Toys resuelve este asombroso puzzle y gana un BIC un ordenador BIC o incluso ya el colmo de los premios gana tu propia máquina de arcade eso que aparecen ahí son nada más y nada menos que los Space Invaders es decir ya te disfrazan de ya no ya no tiene sentido que en la foto salga un señor con patillas que tiene una máquina recreativa ya sale el marciano directamente es curioso en estas primeras revistas como había que reinterpretar los juegos esos marcianos no se parecen en nada a los Space Invaders pero claro no podías dibujar un Space Invaders o sea eso no resultaba atractivo sobre el papel claro eso que cómo dibujas un Space Invader cómo dibujas un Pac-Man yo soy muy fan de las movidas que tenían que montarse los portadistas y la gente de las revistas para representar a Pac-Man le ponían unas piernas porque claro cómo va a andar sin piernas que en el juego no se le ven pero tiene que tenerla tiene que tener unas piernas hay una hay una carátula de mechifla que creo que es la de Atari 2600 que sale corriendo por un por un laberinto pero muy bonito un laberinto con parterres con ventanucos o sea un laberinto bien además soleado con un día hace buen día y él tiene unas piernas muy largas unos brazos así como desgarbados y va así como cogiendo un puntito esto lo tenían que hacer mucho los artistas de la época lo de reinterpretar estos cuatro píxeles esto tiene que tener me acuerdo del Breakout que es el primer Arkanoid que es el juego de la raqueta la raqueta y la pelota me acuerdo que la primera interpretación que hicieron en una máquina de arcade es un preso con un bate de béisbol dándole a dándole pelotazos al muro de la cárcel y un policía diciendo cuidado que lo rompes que lo rompes y está el preso ahí con el bate de béisbol y esta explicación no solo es innecesaria sino que es un disparate bueno esta primera revista creo que es significativo ambas cosas como las revistas tienen el propósito de hacer accesibles y divertidos los videojuegos a la gente que juega y la prueba son pues son esos marcianos que ya no son no más hijos de píxeles casi abstractos sino que ya son marcianos como de como de película película buena además lo que pasa es que ya aquí entramos en la era de los microcomputadores que ya son dirigidos claramente a los niños tú ves anuncios de Atari y de Spectrum y los que salen jugando son niños nosotros cuando éramos niños exactamente supongo por una parte porque es más porque es más sencillo ahora hablaremos de eso y por otra parte un poco porque no no han sabido evolucionar lo que está claro es que aquí ya hay una intención de hacer accesible y chulo y chupi y mosquís el tema del videojuego entramos aquí en la un poco en la era dorada de la prensa a los que más nos a los que estamos ya talluditos lo que nos gusta revisar y mirar las revistas de la época son como fanzines son muy ingenuos muy muy inocentes los textos son completamente inventados no tienen nada que ver con la realidad la calidad periodística es infrahumana lo sé porque he revisado algunas micromanías antiguas aquí tengo el número uno de micromanía observad que el discurso es un poco el mismo Jesse Willey ha analizado a tope o sea a tope y encuentra el Biden mascarado y en fin un poco un poco este discurso del chupi guay pero pero este número lo tengo en casa lo he revisado y la calidad de los textos es como si estuvieran escritos por los propios niños que lo leen o sea es un poco como que el público y la gente que hace la revista son los mismos niños locos que saben programar y recuerdo que muchas veces había que que eso te dabas cuenta incluso en la época que tenían que llenar cinco o seis folios con un texto sobre un juego que no tenía argumento que el argumento era simplemente un tío arruinando dentro de una cueva recuerdo particularmente uno de Dynamic creo que se llama El mundo perdido o algo así o la no recuerdo como se llama tenía una portada de Aspiri muy loca y y tenía una página inicial en el que el periodista se había se había hecho ahí un textazo de y mi abuelo encontró el pergamino y tal luego el juego no tenía nada que ver con eso el juego era era un tío dentro de una cueva pegando de tiros a murciélagos pero que si el pergamino que si el no sé qué se había montado una movida muy loca entonces tenían un punto muy creativo estas revistas pero desde el punto de vista del periodismo era atroz aún dentro de la etapa dorada de las revistas de videojuegos las revistas dan un salto cuando se pone de moda el multimedia pero curiosamente en vez de multimedia quiero decir pues que empiezan a poder regalar VHS en la digamos que entran en pues lo que hemos hablado antes cuando entran en juego pues las películas basadas en videojuegos una serie de cosas pero en vez de madurar se infantilizan aún más porque si os fijáis aquí en la portada tenéis un artículo sobre MSX un artículo sobre cómo se programa un juego de espectro y un artículo sobre los modos de presentación visual en el abstract eran CPC que para ser algo dirigido a niños es muy duro eso yo recuerdo que todos los números de Micro Hobby la revista dedicada a Spectrum te venía una página con código máquina para que aprendieras a hacer código máquina y claro yo no entendía nada de aquello pero sí sé de buena tinta que hay gente que aprendió a programar a partir de las cosas que venían en sí, ¿no? gente que aprendía gente que aprendía a programar claro, claro gente que aprendía a programar con las cosas que venían ahí eso sería impensable ahora ahora no te va a venir en Hobby Consolas 70 juegos que te ponen a tope y aprende a renderizar con aprende a renderizar tu propio exactamente eso sería eso sería impensable sería impensable ahora pues bueno estos pequeños donde se cruzan un poco el vamos a contarte la historia de ese Quilly y te cuentan y es un hombre que va con un sombrero y toma código máquina o sea esta esta mezcla loca absurda como digo curiosamente se infantiliza y con la era de los 16 bits se vuelve todo mucho más chillón mucho más enloquecido y mucho más más infantil por ejemplo la revista Mismas Chins que ya es como es como un golpe en la cabeza es todo mucho más agresivo mucho más colorido fijaos en portada los Simpsons como el como el número uno de Micro Hobby pero mucho más loco todo lleno de pequeñas imágenes ver ver una una revista ahora de aquella época que yo tengo yo tengo alguna mega sega era la la versión española de Mismas Chins algún mega sega algún superjuego de los de los primeros tiempos y y ves arriesgarse a que te den un ataque de epilepsia son son muy locos son muy enloquecidos y mucho más mucho más infantiles porque tienen ese rollo de antes anteriormente tenían un punto como infantil ingenuo de mira un señor con sombrero ahora son somos muy malos eres un crío de 12 años muy malo que es una maldad un poco relativa cuando cuando menos la cuestión es que había un interés por parte de las compañías en que las en que las revistas fueran así se llamaran Mim Machi o sea Máquinas Malotas porque a las compañías les interesaba la guerra entre las compañías y que los jugadores se se posicionaran con unas mascotas o con unas máquinas fue entonces cuando empezaron lo que hoy todavía seguimos padeciendo que son los que son muy fans de de Sony o que son muy fans de Microsoft que cuando sale un juego y creen que la puntuación que tienen en las en las webs de rigor es muy baja pues van y se hinchan a entran en las webs y se hinchan a ponerles 10 10 antes de que salga el juego 10 10 10 para que para que suba eso bueno pues esto no es nuevo esto ya existía en los tiempos de Sega contra contra Nintendo que fue un poco la primera guerra fratricida que que sufrimos eh tengo aquí por ejemplo el el vídeo del un vídeo que regalaban con con creo que fue con 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 que fue el 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 recordado no hace si este fue un superjuego y es el vídeo de 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 Nintendo como es de Nintendo es un poco más amable pero hace algo de hecho voy a salir de aquí porque quiero quiero poder a ver yo no puedo tener una Nintendo yo no puedo algo que es asombroso y ahora sería impensable que es una comparación con la competencia o sea el vídeo de Super Nintendo dice no es que Super Nintendo es mejor y aquí viene la prueba y empiezan a con exactamente con la 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 exactamente igual estoy mandando cifras para que super nintendo pone en pantalla hasta 256 colores a la vez megathlet 64 empezamos con una agresividad de aquí vamos a tope y esto era 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 lo que hacía era lo que hacía eh Nintendo pero es que lo que hacía eh Sega era todavía aquí se están burlando del vídeo que hemos visto anteriormente que es que decía salía Mario y decía vamos a visitar las oficinas de nintendo pues aquí viene esto hola amigo este es el sencillo que en otras modernas instalaciones eso es insoportable que vuelve hola hola bonjour bonjour y bienvenido hoy para empezar este es un vídeo de lo más fresco realizado en nuestro satélite a las afueras de Boston esta noche te entré con recos de su vida video profesional de Sega amigos de Nintendo y sobre todo hacía un mapa un poco de pues Sega es mucho más agresivo más más malote más malote y ahora vi a satélite nuestro enviado especial estamos rodeados de los propietarios de las consolas que lo ven si han quedado adiguadas observemos las repercusiones como veis los que eligieron mal se desprenden de sus viejos sistemas de diversión y enhorabuena esto era un VH eso y ahora vale ha llegado fuera canal data sepa falta de día cinco minutos son distintos gustos si son distintos gustos revelaciones de la mega drive mega drive de sepa canal data sepa menudo pasón novedades de la mega drive si no con cierta agresividad que las revistas favorecían pues con esta con esta con esta estética como chillona y y loca hay una cuestión que yo creo que las notas el famoso tema de las notas del que luego podremos hablar si queréis si tenéis ganas a mi ya me explota la cabeza de hablar de las notas que es el tema de la locura de puntuar un juego la locura porque no tiene ni pies ni cabeza que es como puntuar un vino puntuar una película o puntuar un ser humano con una con una nota yo creo que empezaron en esta época las notas nadie o sea nadie no he podido encontrar en ningún sitio alguien que me diga si fue así pero yo creo que es el heredero de cuando las revistas estaban dirigidas a un público muy infantil y el uso de notas se usaba por una parte para que los niños tuvieran un paralelismo con el colegio y supieran el rollo pues si saca menos de 5 es que ha suspendido y tal y luego también para fomentar esta especie de agresividad y de sensacionalismo un poco de combates entre compañías y de mi juego ha sacado un 9 pues el mío un 9 y medio y un poco este rollo exactamente este rollo bueno las revistas básicamente ahí se han quedado se han quedado un poco en esta porquería pero hay un condicionante hay algo que viene después de esto que es internet que le da un poco le da la vuelta a todo lo que es la prensa hay por una serie de características que están muy claras que os la sabéis pero que las voy a enumerar porque pues por eso porque están muy claras una es la inmediatez o sea hay una que o sea esto no solo pasa con los videojuegos pasa también con las noticias convencionales la diferencia entre el informativo el telediario del mediodía y la web del país que 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 bueno pues tienes una inmediatez total el viernes que sale un juego a la venta tienes la nota y sabes si ese mismo día sabes si te lo tienes que ir a comprar o no está también el tema de la independencia en los por supuesto hay grandes medios en internet pero también hay muchísimos medios independientes que no tienen publicidad que no tienen tratos con compañías y que y que que tienen garantizado por así decirlo cierta credibilidad y cierto bueno eso pues que son que son independientes cosa que en una revista en papel donde pues hace falta dinero hace falta publicidad pues pues como mínimo las dudas razonables en cuanto a su en cuanto a su independencia pues siempre están ahí en internet con los blogs con 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 las webs pequeñas pues no no pasa esto está también el tema de la interactividad es decir el 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 contacto entre entre el medio y el lector mucho más directo que que en la revista donde escribías una una carta al consultorio oye como me paso el nivel tal y te respondía pues tienes que coger la llave eh aquí no aquí es eh bueno ahora ya no se hacen es la comunicación ya no es esa la comunicación es tú eres imbécil lo has puesto lo has puesto un 8 y medio al juego se merece un 8 con 7 en fin es la es la misma idiotez pero 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 ha formulado sí más evolucionado ha formulado de otra manera en la cuestión es que eh te puedes dirigir al 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 redactor desde tú a tú con una inmediatez absoluta eh eh e incluso puedes esa interactividad también supone pues corregir errores o eh comentar los artículos en fin lo que sabemos que es que es internet hay otra cuestión que es la atención a los nichos en en internet o sea en prensa de papel es impensable que haya una revista dedicada a los juegos de cartuchos de MSX del 84 seguro que hay una web dedicada a los juegos de cartuchos de MSX del 84 eh o bien juegos dedicados a una época o bien a géneros muy 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 locos o bien a países antes eh las revistas cuando hablaban de los juegos que venían de Japón o los juegos de importación y tal eso era como una cosa mágica e inaccesible y ahora hay montones de webs especializadas en juegos que no llegan a occidente eh y y bueno pues eso se atiende mucho a nichos también a géneros géneros que sería imposible que tuvieran un una una revista dedicada pues hay montones de webs prácticamente cualquier género que se os ocurra pues tendrá su tendrá su buen montón de webs dedicadas los matamarcianos los juegos de lucha los juegos de rol las aventuras gráficas lo que sea eh y también por supuesto mucha atención a títulos menores eh las revistas pues se tienen que dedicar a hablar de de los grandes blockbusters y en internet pues puedes encontrar el mismo grado de atención a los blockbusters y a y a lo que y a lo que no son lo que no son grandes superproducciones y luego por supuesto está el tema del retro y la historia del medio en papel una vez más tienen que ir a la actualidad tienen que ir a lo a lo último y tienen que ir a hablar de de lo que eh bueno de lo que está saliendo ahora mismo entre otras cosas por una cuestión de espacio salen tantas novedades que que solo con hablar de eso ya se te come todo el espacio que tengas eh eso no pasa en internet donde se le puede dedicar mucha atención pues a indagar en la historia del medio a a hablar de a hablar de los juegos antiguos la cuestión la culpa de el problema que tiene internet con con las revistas de papel es que las revistas en papel pues comienzan a bajar las ventas y comienzan a decaer por ejemplo aquí tengo un dato Future Future Publishing la editorial británica más importante que tiene eh prácticamente todas las todas las revistas oficiales de Nintendo de Sony de Microsoft la revista Edge eh tiene como 15 o 20 revistas de de videojuegos tenía unos ingresos millonarios en 2003 con alrededor de una treintena de revistas de videojuegos y en 2006 o sea solo en tres años tenía pérdidas y cerraba decenas de 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 esa de esa treintena de de cabeceras o sea la caída del del papel ha sido eh vertiginosa y sigue cayendo hay un bache cada vez mayor y la respuesta del papel la reacción a esto no es evolucionar sino anquilosarse en 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 como ha sido siempre y la prueba está ahí en esa portada que hemos visto de hobby que no entiende que sus eh lectores han crecido sino que que piensa que van a ser niños eternos el estado actual de la prensa de papel es que el papel cada vez está más aislado del mundo y cada vez es más autocomplaciente en el sentido de eh que bueno que mira solo que cree que realmente sus lectores solo van a leer esa revista como se hacía como se hacía antes y no van a comparar los textos que ellos escriben con los textos de internet o que cuando dicen exclusiva mundial que todos sabemos que es mentira pues la gente se lo va a seguir creyendo porque eh porque nadie se ha dado cuenta de que las fotos que ellos ponen como exclusiva mundial llevan una semana ya en internet entonces esto esto por esto es por una parte el papel y por otra parte internet eh cada vez es más aquí tengo para todos internet cada vez es más disperso más banal eh y más falsamente amplificador de datos de opiniones y de tendencias son famosos los casos de no solo de juegos de películas de cómics que 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 aparentemente en internet hay un hay un movimiento popular para que pues esto ha pasado muchas veces con juegos de importación juegos que los fans piden que se traigan a occidente y tal y hay ahí como un movimiento muy loco en internet la compañía dice bueno parece que hay aquí un mercado lo traen y luego no venden y dicen pero vamos a ver que ha pasado bueno pues ha pasado que sí efectivamente en tu blog había 100 comentaristas diciendo que que querían que trajeras este juego esas 100 personas se lo han comprado pero no es suficiente para mantener un juego es decir falsamente dan una impresión ahí de locura colectiva de hombre si hay 100 pidiéndolo no es que son los 100 que se lo van a comprar o sea son todos son todos o sea no es joder si hay 100 aquí hablando habrá 10.000 que se lo no son los 100 que se lo van a comprar esto ha pasado también con cómics con películas y tal entonces se amplifica falsamente y luego está el tema de internet de toda la vida de la la incultura gente muy joven escribiendo que me parece fenomenal que la gente escriba todos hemos sido jóvenes y todos hemos escrito cosas que ahora el S7 caerán malos pies el problema de internet es que lo democratiza todo y cuando yo empecé a escribir escribía muy mal pero lo que estaba pero publicaba en un fanzine de fotocopias y sabía que eso no era comparable a las revistas que se vendían en el kiosco ahora un chico de 15 años que no tiene experiencia no sabe escribir también como otra gente con más experiencia puede hacer una web que esté a la altura porque en internet todo está a la misma altura de una web con textos serios y experimentados y demás hace poco fui a di una charla di una charla en una universidad de 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 Madrid y no sé si fue la Carlos III creo y yo hablaba no sé de qué rollo estaba hablando yo de alguna de mis cosas y llevaron un chico muy joven muy buen chico pero muy joven y le llevaron a hablar de un tema con el que yo particularmente tendría mi reparo y mi respeto a hablar que es el tema de los videojuegos como arte entonces el chico lo que hizo fue decir videojuegos como arte vamos para allá aquí tenemos una captura de un juego puso una captura de un juego que tenía ahí como un tonito pictórico y entonces puso un cuadro de Picasso aquí tenemos un juego que parece una pintura aquí tenemos una pintura luego puso un videojuego en el que salía un edificio y aquí tenemos un edificio aquí tenemos y fue comparando los videojuegos con distintas formas artísticas de la forma más ramplona y más más elemental y básica que se podía uno echar a la cara el chico tenía buena intención pero simplemente no tenía ni la experiencia ni los conocimientos para llevar a cabo esa tarea y sin embargo tenía un blog que posiblemente triplique o quintuplique las visitas que tiene mi blog ¿por qué? porque posiblemente le hace unos contenidos más adecuados a la mayoría de la gente que está en internet y tiene más bueno tiene más más público y tal cosa que me parece estupenda pero simplemente al democratizarnos a todos llega un momento en el que hay que dar un paso más y no todo el mundo está capacitado de todos modos el blog que hace este chico no voy a decir cuál es pero es un blog bastante bastante majo y además muy posiblemente este chico llegue a hacer grandes reflexiones sobre el arte y los videojuegos pero no con 15 años esto en cuanto a internet relacionado con todo esto con toda esta revolución de internet está la aparición de lo que se conoce como New Games Journalism ¿es un término? ¡Uy! ah bueno ¿por qué? ¿por qué superjuegos aquí? vale eh vale luego hablamos de superjuegos si queréis el New Games Journalism es un término que acuñó el crítico Kieron Gillen en el año 2004 y hace hincapié en la en la intuición y la subjetividad por encima de cualquier otro valor a tener en cuenta para el crítico de videojuegos cualquier variable que modifique la experiencia del jugador desde alcohol drogas estados de ánimo variables atmosféricas todo tipo de condicionantes que que estén ahí a la hora de jugar son válidos a la hora de de acercarse a un juego es decir esa es la subjetividad total y absoluta eh porque también o sea si tú estás fumado por decir algo eso forma parte de la experiencia de juego y al ser la experiencia de juego siempre una experiencia en primera persona es válido a la hora de hablar de del juego está permitido hacer referencias a otros medios hay una hay una anécdota de de una popular revista de videojuegos que no deja que sus redactores bueno es hobby consola que no deja que sus que sus redactores eh hablen ni de otros juegos ni de otros medios ni comparen los juegos ni con películas ni con otras sagas de juegos solo pueden comparar cada juego con juegos anteriores de esa de esa franquicia porque no quieren ni que los redactores se disperse ni que el lector se disperse ni que el lector se lie Kieron 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 hace todo lo contrario y es yo jugando este juego de naves me acordé del bueno y el feo y el malo y os lo voy a contar pim pam pim pam pim pam y eso es válido a la hora de de hacer periodismo de videojuegos según las tesis del New Games Journal eh y esto ha llevado a muchos obviamente a muchos abusos a mucha gente que dice voy a emborracharme voy a hablar del Golden Axe y verás que bien no pues no está bien o sea lo que vas a hacer es una mierda porque Kieron Kieron tiene talento y y y mucha gente no lo tiene pero la cuestión es que deja creo que lo importante del New Games Journal es que deja clara eh una cuestión mira no me había dado cuenta de que lo que tiene en la mano es una taza de váter que ha pintado de o sea no me acabo de dar cuenta ahora en fin la cuestión si 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 la cuestión es que eh el New Games Journalist dejó eh una cosa que sí me parece importante y me parece muy válida y me parece una aportación interesantísima que es que eh la experiencia de jugar reside en el jugador no en el juego es decir no hay una forma objetiva de aproximarse a los juegos hay una forma independiente si queréis o sea una forma no condicionada por cosas que no deberían de condicionarnos a los periodistas como son pues presiones económicas o presiones de cualquier tipo o o condicionantes que moralmente por así decirlo pensemos que están mal pero la subjetividad del 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 periodista está por encima de otras consideraciones o por decirlo de otra manera no existe la crítica objetiva luego hablaremos del fabuloso término de la crítica objetiva y que un poco se contradice con el tema de las notas no puedes puntuar un un juego matemáticamente cuando no hay un número correcto para puntuar un juego es una eh percepción subjetiva y eso lo sabemos todos ahí eh eh ojalá fuera tan sencillo como eso ojalá fuera tan sencillo esto es un ciclo en el que se entra que yo lo he vivido bueno de hecho lo estoy viviendo porque yo yo ahora yo ahora colaboro yo cuando 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 estábamos en superjuegos nos pasábamos las notas un poco por por el puente de waterloo eh las poníamos estábamos obligados a ello pero jugueteábamos un poco con el con el tema y dentro de lo que cabe teníamos cierta libertad y cada redactor bueno pues dentro de pero sí que por ejemplo ahora estoy escribiendo para revistas más comerciales y sí que tienes un poco la presión de a ver si le puse un 91 a tal juego y el segundo es mejor porque siempre son mejores porque tecnológicamente siempre son mejores y la aproximación que haces a los videojuegos en las revistas comerciales siempre es tecnológica siempre estás hablando de los gráficos del rendimiento de la máquina no te pones a hablar de que si es mejor o peor un juego por ejemplo como el Dead Space porque tenga una atmósfera o tal siempre hablas pues de que si los gráficos están bien si tecnológicamente esté bien y la segunda parte siempre va a ser mejor porque es posterior entonces siempre te encuentras ahí bueno si ya le puse un 98 ahora que hago claro que haces ahora pues el último que ha salido tiene unas notas de la hostia el mejor juego de la saga yo he leído críticas de gente que son fans de la saga muerte que estaban deseando que saliera el juego y dicen que es el peor con diferencia de todos que la historia que no sé qué que falla por aquí que falla por allá y te puse una y te puse una y te puse 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 con respecto a tu juego no pero es que es verdad los chavales que compran un juego al final se están engañando porque los juegos de 98 pues si el que te está deseando que tiene más ganas que nadie que es con la PC y no o sea que no es que es el peor o sea entonces sí pero tampoco deja de ser una opinión subjetiva del que de esa persona la cuestión es donde la cuestión es donde o sea que criterios sigues es que no hay nada fijado no hay un manual de del periodismo de videojuegos entonces que fijas que criterios sigues que que tesis hay ahí no hay nada es un si los videojuegos son un medio muy joven y todavía estamos intentando comprenderlos comprender cómo funcionan comprender qué mecanica tienes pues el periodismo de videojuegos ya ni te cuento es una cosa que está completamente en pañales este tema de New Best Journalist ha dado pie a abusos y a malas interpretaciones pues eso que os digo de gente que dice la subjetividad es todo vamos a tope con todo y tampoco es eso el término del New Best Journalist viene de viene del New Journalist obviamente de Don't Work el nuevo periodismo con el que englobó en los 70 una nueva generación de periodistas uno de ellos era Hunter Thompson famoso por ser el creador de lo que se conoce como el periodismo gonzo donde la subjetividad primaba por encima de cualquier de cualquier otra cosa sin embargo hoy día está considerado un clásico del periodismo precisamente por eso porque su observación era completamente subjetiva a menudo distorsionada porque siempre estaba drogado entonces tenía una visión distorsionada y subjetiva de la realidad pero era como decirlo era una visión implacable es decir no estaba condicionada por nada más allá de su propia subjetividad eso en cierto sentido también es una forma de objetividad de decir no, nada me condiciona salvo yo mismo es una forma de una forma más de ver el periodismo y bueno Hunter Thompson creó el el periodismo Gonzo de videojuegos y bueno perdón creó el periodismo Gonzo y en Mondo Pixel hicimos nuestro propio periodismo Gonzo de videojuegos hicimos un decálogo donde intentábamos un poco reivindicar el más que la postura de Kieron Gillen ir un poco más allá y reivindicarla de la de Hunter Thompson pero adaptada al periodismo de videojuegos os voy a leer el decálogo porque es corto y creo que bueno que resume un poco como veo yo como se tiene que hablar de videojuegos el decálogo del periodismo Gonzo de videojuegos dice así uno se lo debemos todo a Hunter Thompson el estilo la actitud la inspiración los aciertos y los errores dos el periodista Gonzo no debe escribir con una proporción superior de plasma sanguíneo que de Red Bull alcohol u otro tipo de sustancias en las venas cualquier elemento natural o no que matice potencie su braille o deforme la percepción de la realidad es correcto y deseable tres el periodista Gonzo siempre escribe en primera persona y aludiendo a su experiencia individual lo que piensen y opinen otros colegas es basura ergo metacritic es un cáncer cuatro el periodista Gonzo de videojuegos no pone notas no divide los textos en apartados estancos ni en categorías abstractas no trata los juegos como si fuesen ganados cinco la percepción objetiva de la realidad no existe la crítica de un juego es la visión completamente subjetiva por parte del periodista de los valores y defectos de un juego sus crónicas de eventos son visiones subjetivas de lo que sucede en ellos la objetividad es una falacia seis la crítica es un género literario y como literatura hay que acercarse a ella quien la afronte como un mercenario descriptivo e imparcial es un hijo de puta siete el videojuego es un medio vivo está influenciado e influye al resto de medios de expresión y ramas de la cultura el periodista de videojuegos debe saber escribir acerca de todo ello el periodista Gonzo de videojuegos lo es también de literatura sociedad economía cómics y música o no lo será de nada ocho el periodismo el periodismo de videojuegos es político conlleva una ideología y un posicionamiento las críticas de videojuegos sin sangre y sin nervios son inútiles y perniciosas nueve los videojuegos son un medio hobby y el periodismo especializado tiene que apoyar esa circunstancia los videojuegos son el punk audiovisual cualquier periodista más preocupado por qué tripa se le ha roto un alto cargo de una multinacional que derecha abrupto, espontáneo ruidoso y subversivo de un ignoto juego indie merece paliza y castración diez los videojuegos no son un arte es decir lo que estamos apoyando aquí obviamente había una intención de provocar como es natural pero esencialmente resume lo que pienso del periodismo en general pero del videojuegos y el cultural en particular hay una máxima que considero incorrompible que es que el buen periodista de videojuegos es a la vez y eso es lo que quería decir antes y no he encontrado la palabra es a la vez subjetivo pero imparcial se pueden ser las dos cosas se puede ser imparcial pero a la vez no pretender que estás siendo objetivo cuando estás asimilando imágenes sonidos y todo eso lo regurgitas en un texto es imposible ser objetivo porque estás filtrando lo que estás recibiendo es decir pretender ser objetivo es yo cuando estaba en superjuegos salió el tema de la que siempre nos nos fascinó tanto que se convirtió casi en un meme dentro de la revista que es que en un foro nos dijeron que teníamos que hacer crítica objetiva la crítica objetiva no existe tú puedes describir lo que sucede en un juego de manera objetiva esto es así esto es asá pero luego la interpretación de qué significa eso si eso es bueno o malo hay miles de matices en cada juego que lo condicionan hay juegos que tienen errores que pueden redundar en beneficio del juego hay juegos que gráficamente desde un punto de vista objetivo de la tecnología tienen errores pero que mecánicamente están muy bien es como si dices que por ejemplo el limbo el videojuego este independiente que es en en blanco y negro y tal pues es que no tiene que es muy limitado porque no tiene personajes aparte del principal y que tal pero es que no es eso lo que lo que o sea objetivamente objetivamente puedes decir que sí en efecto es un juego muy sencillo pero es tarea del periodista filtrar eso y decir vale sí pero en fin el periodismo pues es una forma de aproximarse a los a los videojuegos como 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 tantas otras y como y a menudo usando como punto de partida las distintas teorías que hay alrededor del videojuego que intentas explicarlo y que intentas explicar cómo funciona y demás esencialmente las teorías del videojuego se hacen desde distintas perspectivas por un lado está cómo se relacionan los juegos con los jugadores es decir desde los típicos estudios de si la violencia afecta a los adolescentes la violencia de los videojuegos a economistas que usan los juegos masivos multijugador para predecir movimientos macroeconómicos o que dice en este juego de facebook que lo está petando en realidad lo que es reflejo de la obsesión de la gente con las hipotecas es decir hablan de de cómo se relacionan juegos y jugadores otra perspectiva es cómo se crean los juegos es decir una perspectiva de ingeniería y diseño cómo se crean las reglas cómo se diseñan las reglas cómo se diseñan los gráficos en fin una perspectiva más centrada en la tecnología y finalmente está el apartado humanista podríamos llamar qué significan los juegos es la más centrada en la cultura de los videojuegos y va más allá de los videojuegos habla un poco de todos los juegos las reglas cómo funcionan cómo se deciden esas reglas hay un estudioso de los juegos que se llama Consalvo que por ejemplo estudió cómo el fenómeno de hacer trampas de un jugador que decide hacer trampas es mucho más fascinante que una persona que decide seguir las reglas dentro de los juegos un jugador de póker que decide que decide trampear y tal está llevando una actividad a cabo una actividad mucho más compleja que alguien que decide jugar según el libro este apartado de qué significan los juegos también incluye los videojuegos dentro de un contexto cultural más amplio como forma audiovisual se puede analizar los juegos usando herramientas que dedicamos a otras formas expresivas analizar los videojuegos como si fueran películas atendiendo a los personajes a la acción en fin utilizando multitud de herramientas también se puede hablar de la interfaz es decir cómo el juego se comunica con el jugador incluso el estudio de los estudios que es lo que estamos haciendo ahora es decir el estudio de la crítica ayuda a entender los juegos no solo ayuda a entender la crítica sino que ayuda a entender a los propios juegos todo lo que hemos hablado antes hace un momento también forma parte de la cultura de los videojuegos y dentro de este último apartado de qué significan los juegos está el conflicto clásico de las teorías de videojuegos que es la narratología versus la ludología voy a beber agua porque esto ya es duro hay una cosa que me sucedió cuando yo me enfrentaba a internet era internet contra mí que era cuando era el redactor jefe de superjuegos un foro de supervillanos que se llamaba zona de juegos estábamos hablando yo intentaba explicarles una serie de cosas acerca de un poco todo esto y salió el tema del Tetris y yo hablé de la de la de la narración que tiene el videojuego de Tetris todos los videojuegos tienen una narración y Tetris tiene una narración que es que las piezas van cayendo van haciendo líneas y si no las colocas adecuadamente van desapareciendo pero allí se me tachó de loco de chiflado porque el Tetris no tiene argumento ¿cómo va a tener narración? y entonces en ese momento me di cuenta de incluso de gente que lleva jugando toda la vida gente que posiblemente había jugado muchas más horas que yo gente muy experimentada con muchos conocimientos de títulos de juegos tenían complicaciones para distinguir la narración de la mecánica pura del juego es decir un argumento de lo que es la narración que está intrínseca en la mecánica de cualquier juego la narratología es la retórica de cómo se cuentan las cosas los narratólogos juzgan que un juego es mejor cuanto más se parezca a la forma de contar una historia de un buen libro o de una buena película o dicho de otra manera los videojuegos son una prolongación de la narrativa de otros medios tradicionales la ludología en cambio afirma que la historia siempre tiene una importancia secundaria en comparación con las reglas y la mecánica la historia es importante porque ha ido a que el juego progrese pero es la mecánica la que mantiene al jugador progresando dicho de otro modo hay que encontrar formas analíticas propias no puedes coger las que se usan para analizar la narración en el cine o la narración en la literatura sino que hay que encontrar un sistema teórico propio de los videojuegos que en este caso sería la ludología por ejemplo con el vídeo que hemos visto antes de Resident Evil pues ahí tenéis una teoría narratológica que diría que es un juego flojo porque esos personajes esos personajes mal no cambian a lo largo de todo el juego no están construidos a base de tópicos y tal en cambio un ludólogo pues posiblemente diría que que el juego es interesante por una serie de cuestiones relacionadas con la mecánica del juego mi opinión sin ser radical en ningún aspecto es que estoy más del lado de la ludología por una razón muy sencilla y es que ningún juego antiguo o casi ninguno puede ser analizado narratológicamente pero sí ludológicamente podrían decirse entonces que los videojuegos de antes no eran una forma expresiva madura pero yo no estoy de acuerdo con eso pero además hay una segunda razón que es que un juego narratológicamente perfecto puede ser un videojuego mediocre y ahí está el Heavy Rain o el Elea Noir pero un juego ludológicamente perfecto ya puede tener un churro de historia que será un buen videojuego esto es así creo que estamos todos de este lado del campo por ejemplo Doom sin ir más lejos o cualquier Mario prácticamente pero incluso juegos que se hacen hoy día como por ejemplo pues no sé ¿cómo? sí pero no necesariamente juegos que copian las mecánicas antiguas sino juegos que narrativamente se podrían considerar que son tópicos o que por ejemplo el God of War pues tienen un montón de tópicos y tal pero si ludológicamente son interesantes otra cosa es que hay que considerar que el God of War es un buen juego pero eso es aparte lo que quiero decir es que normalmente los juegos no están tan esforzados desde un punto de vista narrativo como el L.A. Noire o el Heavy Rain normalmente los argumentos incluso en juegos grandes como el Call of Duty y tal pues la narración a veces flojea pero si ludológicamente son buenos creo que no hay muchas vueltas que darle yo soy proclive yo tengo defectos porque yo he empezado yo empecé a hacer crítica cultural analizando analizando películas analizando cine bueno sigo haciéndolo pero fue lo primero que hice y fue un poco lo que contaminó contaminó toda la crítica cultural que hice después entonces yo he sido el primero que muchas veces analiza videojuegos atendiendo las referencias que hacen a su atmósfera a sus personajes es decir a cosas que son propias del análisis narratológico pero al final siempre considero que todo eso son cosas importantes en un juego pero tienen que ir del lado de una innovación en la mecánica importante hay un ejemplo muy claro que son los juegos de Fumito Ueda que a mi es un tío que me parece un poco sobrevalorado pero creo que explica bastante bien todo esto no sé si conocéis el ICO si lo han echado lo han echado han pensado que 7 años ya está bien 7 años desarrollando el juego una chinchilla gigante ya está bien bueno el ICO es un juego de un chico que salva a una chica que se encuentra en un castillo es un juego de exploración de puzles y bueno os he puesto este trozo porque mientras el niño está aquí haciendo el mono es un juego que siempre se pone como ejemplo de que narratológicamente es muy bueno porque la atmósfera la progresión de los personajes la originalidad es bastante elevada y estoy de acuerdo es un buen juego no es plato de mi gusto pero es un buen juego pero no es un buen juego porque la historia que te cuenten sea fascinante y te cuente una historia de una princesa desvalida y de un chico que siendo un niño tiene que salvarla de un montón de de maldades y tal sino que la mecánica de juego apoya este argumento es decir son dos cosas que se complementan ahora vamos a ver espero que no quede mucho ahora vamos a ver como aparecen los enemigos del del juego son una especie de sombras negras bueno que tiene que volver no se decide no se decide mira aquí aparecen las sombras negras de esos enemigos la cuestión es que el juego cuenta una historia bonita interesante emotiva que es la de la la princesa que intenta ser secuestrada por estas sombras pero todo eso va reforzado por una mecánica que es que la princesa está completamente desvalida y continuamente tienes que estar salvándola porque es muy pesada tienes que estar continuamente atendiendo tirándole de la mano llevándotela de un lado para otro es decir esa actividad de coger a la chica y apartarla de la sombra pelear contra la sombra vigilar que la chica no se la lleven y demás es mecánica pura pero redunda en esa atmósfera de continuada indefensión que tiene el juego es decir están ambas cosas muy complementadas el otro juego de Fumito Ueda Shadow of the Colossus pasa un poco igual es un juego con un argumento muy original el tema del héroe que tiene que ir matando Colossus y que realmente está muy bien pero por sí solo no tendría valor si no fuera por la forma que tiene de matar a los Colossus que es usándolos como si fueran propios niveles del juego es decir como si fueran un juego de plataformas es decir la mecánica de juego y el y el yo creo que lo que hace que el argumento sea tan emotivo que es que llega un momento en el que dice bueno pero a ver pues por qué estoy matando a todos estos vale que son feos pero por qué estoy haciendo esto ese ese momento que se da cuenta el jugador de que qué está pasando aquí no no se podría llegar a ese momento de revelación en el en el guión si antes no se hubiera dedicado a explorar a través de la mecánica de juego el cuerpo de todos esos de todos esos gigantes como si fuera pues como si fueran un castillo que se que se que se que se está moviendo entonces mecánica y guión están van muy de la mano y por eso creo que son 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 juegos reseñables en ese sentido bueno conocéis el juego ¿no? hay otro caso de mecánica y guión muy bien entrelazados que son los juegos de Clock Tower y todos sus derivados son juegos en los que el muy japoneses el el jugador lleva a una chica completamente desvalida dentro de un entorno muy agresivo muy de hombres muy grandes que quieren tocarla y y el jugador a diferencia de otros juegos no puede defenderse no tiene armas lo único que puede hacer es esconderse como está haciendo aquí la pobre chica hay un tío con unas tijeras gigantes que la está buscando y el jugador solo puede esconderse entonces de acuerdo hay un guión que habla de la atmósfera de la casa habla de habla de la historia de la chica la típica huérfana no sé qué habla de esos monstruos mutantes que son pues también los típicos niños deformes que han sido maltratados y tal pero todo eso no arraigaría tan bien en el en el jugador no le impactarían tanto si no hubiera además una mecánica en la que no te puedes defender lo único que puedes hacer es esconderte dentro de los armarios a esperar a que el monstruo pase por supuesto hay ejemplos clásicos de juegos que no serían nada sino un buen guión como por ejemplo las aventuras gráficas de LucasArts como Monkey Island o el ejemplo el ejemplo más depurado de esto que es el día del tentáculo pero incluso juegos en los que el guión lo es todo como el día como el día del tentáculo escriben ese guión a partir de un conocimiento de los de las mecánicas de juego muchas veces parodian muchas veces hacen guiños al al jugador acerca de cómo funcionan los juegos de exploración y tal en el día del tentáculo además hay viajes en el tiempo hay una serie de cosas que inciden mucho en la mecánica de juego hay un momento que me encanta en Monkey Island que es cuando le pides algo a un pirata y te dice que no lo tiene y le insistes y te dice que no lo tiene y la mecánica de juego te obliga a que le preguntes siete u ocho veces hasta que te dice bueno sí y entonces te da lo que estás buscando y dices esto que que mierda es esta o sea si no sabes si no sabes ese truco no puedes y eso es un poco reflexionar acerca de los de los mecanismos que imponen el tópico de que si vas y le pides algo a alguien y te dice que no pues te vas a buscarlo a otro lado pero aquí el guión es lo suficientemente inteligente como para conocer los resortes del género y burlarse de ellos haciendo por ejemplo este momento o bueno si conocéis el día del tentáculo pues hay montones de momentos que juegan con las convenciones de las aventuras gráficas por tanto yo soy yo soy de la creencia que la mecánica lo es todo pero pero muchas veces un buen guión pues a nadie le amarga creo yo y bueno esto es un poco todo lo que tenía que contar sobre prensa y sobre sobre teorías y tal si queréis que que hablemos de una cosilla que hablemos que hablemos de una cosilla que hablemos